hola qué tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero enseñarles a hacer una sudadera tipo hoodie esta sudadera que es muy usada y muy clásica vamos a enseñarles a hacer paso a paso el trazo el corte y la costura de esta sudadera en los siguientes dos tutoriales así es que no se pierdan este vídeo hasta el final para que aprendas a trazar todas las piezas de esta prenda y acortar paso a paso en el segundo vídeo te enseñaremos a confeccionar la así que esperamos que puedas aprender a realizarla ya que es una de las prendas que más se utilizan hoy en día los materiales que vamos a necesitar son un metro de tela para niños o metro y medio de tela para adultos de felpa para pants o french terry que es como se conoce a esta tela es una tela que es elástica que es stretch en este caso yo estoy utilizando french terry estampado esta tela la conseguí en puntadas de amor la duquesa allí pueden ustedes encontrar una gran variedad de telas con estampados increíbles les dejo los datos en la descripción y en el primer comentario para que los puedan contactar recuerden que hacen envíos a todo méxico además vamos a necesitar medio metro o menos de cardigan el cardigan es este tejido súper elástico que estira solamente a lo ancho y nos servirá para los puños y la parte de abajo desde luego vamos a necesitar hilos de costura y un metro de jareta o de macramé para que podamos ponerle al gorro o capucha para poder realizar el trazo necesitaremos tomar algunas medidas como son contorno pecho contorno cadera largo sisa largo sudadera ancho espalda largo manga o contorno puño pero si no puedes tomar estas medidas a lo mejor solamente sabes cuál es la talla que vas a realizar te puedes basar en esta tabla de tallas que te vamos a dejar en la descripción para que puedas descargarla además contiene una guía con el trazo paso a paso de la sudadera viene el diagrama vienen las instrucciones de cómo se irá trazando la manga la parte de arriba y cómo haremos las demás transformaciones del bolsillo y del gorro así que descarga esta guía que puedes encontrar como te decía aquí abajito donde termina el título y dice más dale clic ahí y te aparecerá la descripción de este vídeo allí encontrarás un enlace en letras azules que te enviará al lugar donde podrás descargar este archivo una vez que encuentres este archivo le pones la flechita que aparecerá arriba que dice descargar y podrás descargarlo en tu teléfono para poderlo utilizar si te es posible te recomiendo que lo puedas imprimir como yo lo tengo para que sea más fácil tenerlo a la mano y bueno pues viene la tabla de tallas de mujer de hombre y de niños y por ejemplo en este caso pues vamos a estar utilizando la talla chica de dama o de mujer para ello vamos a estar utilizando la página número 2 donde viene el trazo de la sudadera y bueno vamos a apuntar las medidas que vienen en esa talla y vamos a dividirlas según lo que nos indica aquí entre 2 entre 4 entre 10 y entre 12 ya que el trazo nos pedirá estas divisiones de las medidas completas solamente las que se indican en los cuadritos y entonces procederemos a hacer el trazo paso a paso como se indica a continuación así es que vamos a dejar esto por aquí a la mano y vamos a comenzar con nuestro trazo en la parte de arriba vamos a utilizar el papel a lo ancho y bueno en este caso vamos a marcar nuestra escuadra del lado izquierdo vamos a marcar una escuadra con nuestra regla L de esta manera y vamos a comenzar poniendo algunas letras en este caso la letra A en la esquina vamos a continuar haciendo nuestro trazo empezando a aplicar nuestras medidas por ejemplo vamos a aplicar un doceavo de contorno pecho de la letra A hacia la derecha vamos a marcar lo que viene en nuestra tabla como un doceavo de contorno pecho en este caso estoy haciendo talla chica de dama y son 8 centímetros vamos a marcar allí el número 1 ahora vamos a bajar de la letra A hacia la línea vertical hacia acá abajo 2.5 centímetros y ese será el punto número 2 vamos a formar el cuello o escote de este trazo uniendo el punto 1 con el 2 vamos a colocar nuestra curva francesa por la parte de adentro de esta manera ahora vamos a utilizar la medida de largo sisa vamos a marcar desde la A hacia abajo la medida de largo sisa así como está en nuestra tabla de tallas 24.5 recuerda que tú siempre debes utilizar la medida que indique tu tabla o la talla que estás utilizando y vamos a escuadrar esta línea hacia la derecha vamos a aprovechar para escuadrar esta línea así como lo tenemos aquí este será el punto número 3 aquí lo tenemos de la A hacia abajo largo sisa y escuadramos hacia la derecha ahora marcaremos desde la letra A hacia abajo la medida de largo total menos 4 centímetros largo total menos 4 centímetros la vamos a marcar y vamos a escuadrar esta medida también hacia la derecha esos 4 centímetros que estamos restando son para dar espacio al cardigan vamos a poner aquí el número 4 y ahora vamos a trabajar sobre la línea de sisa el siguiente punto lo marcaremos desde el número 3 hacia la derecha y va a ser mitad ancho espalda más 2 centímetros mitad ancho espalda más 2 centímetros en este caso son 19 más 2 21 centímetros para esta talla chica ese será el punto número 5 y lo vamos a escuadrar hacia arriba tomando como base esta línea de sisa vamos a escuadrarlo hasta la línea primera de este punto de arriba vamos a bajar primeramente lo vamos a ubicar número 6 y ahora sí del número 6 vamos a bajar 4 centímetros para todas las tallas este será el punto número 7 y lo vamos a unir con el número 1 en línea recta para formar el hombro recuerda que si sientes que voy muy rápido en este video puedes pausar el video las veces que sea necesario para que puedas ver cada detalle voy a tomar ahora la medida que hay entre el 7 y el número 5 y voy a dividir a la mitad son 20.6 centímetros 10.3 será la mitad en esta mitad voy a meterme medio centímetro hacia la izquierda solamente como una guía y será el punto número 8 ahora marcaré del número 3 hacia la derecha un cuarto de contorno pecho más 2 centímetros un cuarto de contorno pecho son 24 más 2 centímetros para esta talla 26 ese será el punto número 9 y ahora es momento de formar la sisa uniendo los puntos 7, 8 y 9 recuerda que aquí es donde debe de acomodarse la manga entonces unimos 7, 8 y 9 en un solo trazo con la curva francesa así como la tengo vamos a la parte de abajo ahora marcaremos del punto número 4 hacia la derecha un cuarto de contorno cadera más un centímetro en este caso son 25 más 1 26 centímetros y será el punto número 10 vamos a unir el punto número 10 con el punto número 9 en línea recta ahora hasta aquí llegamos con el trazo de la espalda lo hemos completado pero es importante que te diga lo siguiente si tú deseas por ejemplo para la sudadera de dama que tenga un poco de forma entallada en la cintura podemos marcar lo siguiente este es un tip que te comparto aquí en este video vamos a dividir a la mitad la línea que hicimos entre el 9 y el 10 que es el costado de la prenda marcamos la mitad y en esta mitad vamos a meter un centímetro o 1.5 esto le dará esa forma que necesita y vamos a unirlo con el punto 9 con curva sastre hacia adentro primero hacia arriba y luego volteamos la regla con curva sastre hacia afuera para continuar hacia abajo y de esta manera nos quedará un poco más entallado en la cintura solo es cuestión ahora de que indiquemos que este es el trazo de la espalda vamos a ponerlo aquí con otro color espalda y vamos a poner que en esta sudadera en la línea central irá doblez de tela ponemos 3x o 3 taches que significa que en esta orilla la tela debe de ir doblada ahora continuaré con el trazo delantero y lo haré en frente de este trazo lo único que necesito es prolongar la línea principal en la parte de arriba y escuadrarla en la orilla del papel del lado derecho en tallas pequeñas podemos calcular que nos quepa este espacio en el lado derecho dejamos quizás unos 2 centímetros más por ejemplo yo aquí voy a dejar para esta talla desde la letra A 54 centímetros voy a prolongar la línea de arriba y en esos 54 voy a escuadrar hacia abajo y voy a prolongar la línea hasta que cierre mi cuadro o mi rectángulo aquí debo de continuarla hasta abajo y voy a prolongar la línea que sale del número 4 así tengo entonces mi cuadro completo vamos a trabajar sobre esta parte vamos a ubicar el punto número 11 en la esquina que formamos de este lado y el punto número 12 en la esquina inferior acá donde nos cerró nuestro trazo ¿verdad? donde hizo la esquina ahora sí vamos a la parte de arriba ahora bajaré un centímetro del número 11 hacia abajo para que el delantero no se vaya hacia atrás recuerda que siempre el delantero es más corto de la sisa hacia el hombro por eso es que bajamos este centímetro y lo vamos a escuadrar hacia enfrente este será el punto número 13 ahora del punto número 13 hacia la izquierda marcaré un doceavo de contorno pecho en este caso son 8 centímetros para la talla chica de dama vamos a ponerle número 14 esa misma medida la vamos a bajar del número 13 sobre la vertical vamos a bajar un doceavo de contorno pecho que en este caso son 8 centímetros y será el punto número 15 es momento de que formemos el escote delantero vamos a poner la regla curva francesa de esta manera lo más curvo hacia abajo y vamos a buscar que termine bien aquí alineándose con el punto número 15 ahora ubicaremos el punto 16 aquí en la línea de sisa y el centro delantero punto 16 este punto nos servirá para continuar el trazo vamos a marcar del 16 hacia la izquierda mitad ancho espalda más 2 centímetros en este caso son 19 más 2 21 centímetros marcamos como el punto número 17 este punto 17 lo vamos a escuadrar hacia arriba hasta tocar la línea que sale del número 13 escuadramos aquí hacia arriba y aquí arriba donde cruza con la línea será el punto número 18 de este punto 18 vamos a bajar 3 centímetros para la inclinación del hombro estos son fijos en todas las tallas y será nuestro punto 19 este número 19 lo vamos a unir con el número 14 en línea recta para formar el hombro ahora tomaré la medida que hay del punto 19 al número 17 y voy a marcar la mitad en esta mitad voy a meterme un centímetro y medio hacia la derecha y será mi punto número 20 ahora marcaré del punto 16 a la izquierda un cuarto de contorno pecho más 2 centímetros en este caso son 24 más 2 26 centímetros para la talla chica de dama marcamos aquí será nuestro punto 21 y vamos a formar la sisa uniendo puntos 19, 20 y 21 con la curva sastre colocándola de esta manera siempre lo más curvo en la parte de abajo vamos a darle forma así y recuerda que si tu sisa es muy amplia por la talla y no alcanza a llegar la regla hasta el punto 21 lo que vamos a hacer es que se desvanezca o se pierda en la línea recta de la sisa no que quede por abajo ni por arriba ahora marcaré del número 12 a la izquierda un cuarto de contorno cadera más un centímetro un cuarto de contorno cadera son 25 más 1 26 centímetros para esta talla chica de dama ese será el punto 22 y este punto 22 lo voy a unir con línea recta al número 21 para formar el costado de igual manera quiero ajustar un poco la cintura en esta parte voy a dividir a la mitad y voy a marcar aquí la medida que deseo ajustar o entallar en este caso desde un centímetro uno y medio y puede ser hasta dos en este caso ahora marcaré uno y medio para que se entalle un poco más en el delantero y vamos a unir esta mitad o esta marca que entallamos con curvas astre ligera hacia arriba que la curva nos quede hacia adentro como podemos ver aquí para la parte de abajo vamos a marcar la curva hacia afuera porque será lo que corresponde hacia la cadera y de esta manera nos debe de quedar nuestro trazo así que ya tenemos completado el trazo delantero de la sudadera que también le ponemos tres taches que significa en este lado que va en doblez de tela algo importante es que marquemos el hilo de la tela es decir en qué dirección debe de ir la tela la vamos a poner en dirección vertical con ambas flechitas esto tanto en el delantero como en la espalda por si no lo hemos marcado aún es una línea paralela a la línea vertical y ahora que ya tenemos nuestro trazo es momento de marcar algunos otros trazos es importante recordarte que este trazo completo ya incluye margen de costura de un centímetro en todas las piezas en todas las orillas ahora vamos a trazar la manga igualmente como en el caso de la parte del talle o de la sudadera vamos a ubicar la tabla de medidas que vamos a tener aquí en donde dice trazo de la manga de sudadera vamos a apuntar las medidas y vamos a dividir en lo que nos pide en esta parte aquí tenemos el diagrama y haremos paso a paso las indicaciones que encontraremos después recuerda que tú las puedes consultar allí en la descripción de este video así es que voy a comenzar utilizando este espacio de papel que me quedó del trazo anterior voy a marcar una línea vertical recuerda que este trazo lo haré de forma horizontal para que me cueste menos trabajo mostrarlo en la pantalla entonces voy a marcar de la orilla de arriba solamente un punto indefinido en este caso lo puedo poner a un centímetro de la orilla del papel y en ese punto iniciaremos nuestro trazo así que le pondremos la letra A vamos a bajar entonces de la letra A en este caso hacia la izquierda un décimo de contorno pecho más tres centímetros busco en mi tablita de medidas y para esta talla un décimo serían nueve punto seis más tres serían doce punto seis recuerda que estoy haciendo la talla chica de dama ese será el punto número uno que voy a escuadrar hacia mí es decir voy a escuadrarlo hacia enfrente de donde está ubicado también voy a marcar de la letra A hacia abajo la medida del largo manga menos cuatro centímetros estaremos descontando esos cuatro para el cardigan del puño en este caso el largo manga son cincuenta y ocho menos cuatro serían cincuenta y cuatro centímetros que voy a marcar de la hacia abajo aquí los tengo y este es el punto número dos este punto también lo voy a escuadrar hacia enfrente en este caso hacia mí y en este punto dos voy a marcar mitad contorno puño más un centímetro en este caso en esta talla son once punto cinco más uno doce punto cinco y este sería el punto número tres ahora voy aquí arriba voy a marcar del punto uno hacia enfrente o hacia un lado un cuarto de contorno pecho menos cuatro centímetros para esta talla un cuarto de contorno pecho son veinticuatro menos cuatro serían veinte centímetros que voy a marcar aquí este sería el punto número cuatro y este punto cuatro lo vamos a unir en línea recta con el número tres para formar la parte del costado de la manga vamos a unir de esta manera y también lo vamos a unir en línea recta con la letra A vamos a hacer una línea inclinada con la letra unimos ambos puntos ahora voy a dividir en cuatro partes la medida que hay entre el punto A y el número cuatro en este caso tengo aquí veintitrés punto cuatro centímetros vamos a irnos por mitades once punto siete sería la mitad y la mitad de once punto siete cinco punto cinco punto seis cinco punto ocho verdad me parece cinco punto ocho y cinco punto ocho sí cinco punto ocho sería ahí lo tenemos vamos a subir en el primer cuarto que está más cercano a la letra A voy a subir un centímetro en forma de escuadra en este caso lo subir así un centímetro que voy a sacar y será el punto número cinco en el cuarto del medio no marcamos nada nos vamos a ir hasta el que está más abajo cercano al número cuatro y en ese vamos a meternos medio centímetro hacia esta parte del triángulo ese sería el punto número seis ahora sólo es cuestión de unir nuestros puntos para formar la parte de arriba de la manga vamos a unir a con el número cinco y con la mitad o con el segundo cuarto vamos a unirlo de esta manera hasta aquí con una curva hacia arriba o hacia afuera con la curva sastre solamente voy a girar mi regla y voy a continuar marcando de esa mitad pasando por el seis hasta terminar en el número cuatro y lo marcamos de esta manera y así es como ha quedado terminado nuestro trazo de la manga aquí le vamos a poner que esta es la manga y vamos a ponerle en este caso que lleva doblez de tela o doblez del papel vamos ahorita a dejarlo así porque vamos a doblar el papel y vamos a cortarlo así doblado para que nos quede una pieza completa de la manga y bueno vamos a marcar aquí paralela a la línea central nuestra línea de hilo de la tela para que sepamos cómo vamos a acomodar la manga así ha quedado terminada ahora marcaré el cardigan que lleva en la cintura en este caso voy a guiarme con la página que habla del cardigan de cintura y bueno pues vamos a marcar un rectángulo de 14 centímetros por toda la medida de la parte inferior de nuestro trazo del delantero y la espalda en este caso vamos a empezar bajando los 14 centímetros y extendiendo nuestra línea central marcamos aquí 14 y del otro lado de igual manera los 14 centímetros y formamos nuestro rectángulo por completo allí lo tenemos esto será lo que vamos a usar de cardigan sin embargo como el cardigan debe de estirarse y no debe de quedarnos a la medida vamos a reducirle una cuarta parte de esta medida así que tomaré la medida en este caso es importante que si tus trazos te quedaron separados como a mí primero quitemos esta parte en este caso me quedaron separados dos centímetros es lo que voy a quitar aquí dos centímetros para que mi medida sea exacta dos centímetros que no son parte del trazo y ahora sí voy a dividir entre cuatro esta medida son 52 centímetros un cuarto de 52 son 13 centímetros esos 13 centímetros son lo que le voy a quitar a este cardigan esto hará que se estire y que quede como debe de ser de acuerdo al modelo de esta sudadera esto lo vamos a eliminar y solamente me quedaré con esta parte así que le voy a poner aquí que esto es el cardigan de cintura y le voy a poner doblez de tela en esta parte porque esta solo es la mitad aquí ya calqué la manga completa de la mitad que faltaba del lado izquierdo así es que ahora marcaremos el cardigan en la parte de abajo para los puños de igual manera vamos a basarnos en la hoja que nos indica que es un rectángulo de 14 centímetros por toda la medida que tenemos aquí abajo del puño en este caso vamos a hacer nuestro rectángulo de 14 por toda la medida que tenemos aquí arriba de igual manera también debemos de tener en cuenta que el cardigan no debe quedarnos a la medida exacta así es que vamos a quitarle 5 centímetros en cualquiera de los extremos que nos servirán para que el cardigan se estire en tallas muy grandes vamos a quitar hasta 7 centímetros para que estire lo suficiente y vamos a ponerle entonces en esta parte que esta parte ya no vale se elimina y este será el puño de cardigan se debe de cortar en esta dirección igual que la manga para que pueda estirar correctamente así que una vez que ya tengo mi trazo de la manga correcto lo puedo recortar separando ambas piezas ahora marcaré el bolsillo delantero de la sudadera que se conoce como bolsillo de canguro este bolsillo tiene unas medidas estándar que son en cualquiera de las tallas aunque podríamos hacerlo más grande para tallas muy grandes vamos a subir 20 centímetros en la línea central y vamos a escuadrar los 10 centímetros hacia la izquierda esto es en el delantero verdad ahí está ahora en la parte de abajo también vamos a marcar 20 centímetros que pueden llegar hasta 25 en tallas muy grandes y vamos a escuadrar esto hacia arriba 8 centímetros y vamos a unir ambas esquinas o ambos puntos para formar la bolsa de canguro de esta manera allí tenemos entonces nuestra bolsa que sólo está a la mitad le vamos a poner que lleva dobles de tela para que se corte doble y también vamos a indicar que es el hilo de la tela en este caso esta pieza la voy a calcar por separado para tenerla independientemente y poderla cortar correctamente después de calcar nuestra bolsa vamos a agregarle solamente la costura para el dobladillo que va en la abertura es importante que hagamos esto para que nos quede bien definido vamos a agregar dos centímetros solamente en la línea diagonal y lo que vamos a hacer es vamos a doblar por donde llega nuestro borde para ello necesitamos recortar los dos centímetros que tenemos aquí y vamos a recortar un poco más afuera vamos a doblar aquí como si estuviera hecho el dobladillo por la línea original y lo que vamos a hacer ahora es recortar por las líneas que tenemos aquí por donde llega nuestra bolsa de esta manera y nos debe de quedar así con estos dos picos que serán necesarios para que no le haga falta aquí en los bordes cuando hagamos el dobladillo recuerda que esta bolsa es en una sola pieza entonces vamos a ponerle dobles de tela y el hilo de la tela de esta manera y así queda listo este molde de la bolsa por último vamos a trazar el gorro en este caso vamos a trazarlo siguiendo las instrucciones de la página 9 de la última página de estas hojas o de este instructivo allí se explica cómo vamos a irlo trazando y necesitamos dos medidas que también vienen en la tabla de tallas las vamos a encontrar allí al final de la tabla de tallas así esta talla chica de dama voy a estar marcando 27 centímetros de ancho por 32 centímetros de alto y voy a marcar o voy a cerrar mi rectángulo 27 por 32 para talla chica de dama muy bien ahora vamos a marcar 5 centímetros en la parte de arriba para redondear un poco la forma del gorro en la parte de arriba puede ser hasta más esta medida verdad ahorita vamos a redondear un poco y mira si yo redondeo en 5 es posible que me quede un poco redondeado normalmente aplicamos esta medida para tallas de niño pero podemos utilizar nuestra regla curva y redondear un poco más de esta manera nos puede quedar redondeado muy bien ahora vamos a marcar aquí abajo 2 centímetros hacia arriba y 2 centímetros hacia adentro 2 hacia arriba y 2 hacia adentro marcamos un punto y este punto lo vamos unir con curva hasta la mitad más o menos de la parte del lado izquierdo del rectángulo lo vamos a perder de esta manera ahora vamos a bajar 4 centímetros en la parte del frente 3 centímetros para niños y vamos a escuadrar los mismos 4 o 3 centímetros que estemos dando esto es para darle la forma en la parte de abajo ahora vamos a marcar a la mitad del ancho del rectángulo y en esta mitad nosotros vamos a marcar con curva hacia arriba para la parte de atrás y vamos a girar nuestra regla para continuar marcando con curva hacia abajo la parte delantera y por último vamos a dar un poco de forma arriba vamos a bajar un centímetro y vamos a unir con ligera curva hacia el frente es importante nada más que al terminar quede ligeramente escuadrado por lo menos unos tres centímetros así que podemos rectificar nuestra forma curva allí lo tenemos y bueno pues este es el gorro ya terminado solo le vamos a poner aquí las instrucciones de corte en este caso solo el hilo de la tela que quedará vertical y este ya incluye costuras y dobladillo incluye un centímetro de costura en la parte de arriba y la que une al escote y de dobladillo incluye tres centímetros voy a recortar ahora todos los moldes y vamos a empezar con el corte en la tela ahora es momento de acomodar la tela en este caso como tenemos varias piezas con doblez de tela será necesario que vayamos doblando de acuerdo a lo que necesitemos vamos a doblar siempre de forma paralela al hilo de la tela el hilo de la tela es la orilla del rollo que trae tanto en la parte de arriba como abajo aquí es la medida que compramos por ejemplo aquí es un metro entonces vamos a doblar así verdad a la mitad de lo ancho en este caso voy a doblar lo que se necesite para que quepa primero la parte del 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 gorro entonces voy a doblar de esta manera y voy a acomodar aquí el molde vamos a ver si cabe aquí mismo el gorro me parece que sí entonces vamos a desdoblar un poco nada más donde quepan apenas los moldes es importante que yo revise que quepan muy bien las piezas que no quede fuera verdad por ejemplo aquí en las orillas que no aproveche yo las orillas tanto donde no tiene a veces estampado o no tiene la textura igual voy a rectificar siempre que tenga la misma medida en ambas partes para que esté bien doblada la tela ahí está y voy a poner mis moldes ahora sí recuerda que el hilo de la tela vamos a saber que va igual que la línea o la flecha que pusimos van paralelas esas dos la orilla del hilo de la tela con la línea aquí por ejemplo voy a poner mi molde de esta manera ahora este estampado tiene una dirección entonces debo de rectificar esa dirección y ahorita estaría de cabeza voy a voltear mi molde solamente para que me queden las figuras o el estampado en la dirección correcta de esta manera y voy a poner el gorro de igual manera con esa dirección aquí por ejemplo en el caso del gorro no tenemos hilo de este doblez de tela pero si es importante que respetemos también aquí el estampado y apenas si nos queda en esta parte vamos a colocar algunos alfileres y si es posible que nos quepa aquí arriba el bolsillo lo vamos a cortar de una vez es posible que quepa si recorremos un poco más vamos a ver vamos a poner primero el delantero que será la parte más importante ahí queda justamente colocamos alfileres nos debe de quedar justo al ras del doblez de tela ya que colocamos algunos alfileres podemos seguir acomodando los demás trazos ahí está si yo bajo el gorro un poco más voy a revisar si cabe el bolsillo y parece que si cabe justamente aquí donde las piquitos del dobladillo pues ya no alcanzan a entrar con el estampado pero esa parte queda adentro así es que no tengo ningún problema bueno pues entonces ahí podemos cortar el bolsillo o bolsa delantera también bueno pues voy a acomodar con alfileres todo esto lo voy a cortar y seguiré cortando la parte de la espalda y la manga que son las dos piezas que me faltarían solamente do Y ya está. Ahora continuaré doblando la tela para cortar las siguientes piezas. En este caso voy a checar si me cabe la espalda junto con la manga. Al parecer no porque son largas las dos. Entonces una de ellas queda un poco afuera. Lo que voy a hacer es doblar toda la tela que me queda. Para tratar de traslapar alguna de manera que alcance. Entonces aquí doblo la tela. Toda, toda la que me queda. Ahí está. Entonces voy a colocar la espalda en el doblez de tela de este lado. Con la dirección también del estampado como debe de ir. Aquí colocaré ahorita arfileres. Y la manga la voy a colocar aquí. Y justamente me alcanza para colocarla así. Recuerda que yo estoy utilizando un metro de tela. Y me está alcanzando apenas por el tipo de estampado y dirección. Si no tienes este detalle del estampado. Bueno pues podemos acomodar de diferente manera la manga. En mi caso si es necesario por las figuras. Aquí nada más debo de revisar que el centro de la manga esté paralelo al hilo de la tela. En este caso podemos guiarnos con el doblez. Porque si no me queda chueca la manga. Queda inclinada. Y ahí lo tenemos. Entonces voy a colocar arfileres. Y voy a cortar estas piezas ahora. Para poder continuar con las piezas faltantes. Solamente nos faltan los cardigan. Esos los cortaremos en la tela de cardigan. Para poder continuar con las piezas. Ahora voy a cortar el cardigan. El cardigan recuerda que debe de estar en la dirección de la que estira a lo ancho. En este caso estira hacia acá. Entonces así es como quedaría acomodado. También podemos poner aquí la indicación de hilo de la tela. Que es igual a la orilla del cardigan. Y bueno pues aquí vamos a cortar el de cintura. Es importante que esté bien acomodado. Aquí en la orilla del doblez. Para que no me vaya a quedar chueco. Entonces vamos a acomodar aquí. Ponemos nuestro molde. Recuerda que debemos de cortar sin estirar. Para que mantenga toda su elasticidad. Y siga funcionando ¿verdad? Aún ya colocado. Voy a acomodar esta pieza aquí. Y voy a checar si los puños me caben en esta orilla. En la parte de arriba de esta tela. Tengo aquí unos sobrantes. Tengo unos pedacitos. Y mira me caben perfecto aquí. Entonces voy a cortarlos en esta parte. Los dos puños. Y bueno pues vamos entonces ahorita a sacar nuestras piezas. Gracias. 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 Y bueno pues ahora si han quedado cortadas. Todas las piezas de esta sudadera. En total tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 piezas que cortamos de esta sudadera. Algunas de ellas son dobles. Algunas son en dobles de tela ¿verdad? Entonces ahora pues que ya las tenemos listas. Es momento de confeccionar. No te pierdas la segunda parte de este tutorial. Donde te enseñaremos a armar esta sudadera paso a paso. Ya con todas estas piezas cortadas. Te enseñaremos a hacer todos los detalles de la confección hasta que quede terminada. Así es que no te pierdas este video que te dejaremos por aquí en la descripción una vez que lo hayamos publicado en los siguientes días. Y bueno amigos de la costura pues espero que les haya gustado este video. Recuerden que pueden encontrar toda la información sobre cómo hacer el trazo. Todas estas instrucciones que pueden descargar aquí abajo en la descripción donde dice más encontrarán en el enlace para que puedan ir a descargar esos archivos. Esas hojitas que tenemos ahí. Bueno amigos pues si les gustó el video regalenme un like. Y recuerden que si aún no se han suscrito a nuestro canal vayan al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Activen todas las notificaciones en la campanita que está a un lado para que no se pierda ninguno de nuestros videos. No olviden visitarnos también en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X, Pinterest y TikTok donde tenemos contenido adicional. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.